¿Qué te va a dejar raje? No jodas, ya me raje te, ya me raje te. No me acuerdo la verdad. Estas son personas, compadritos, tú sabes, como si vengo de Mero Mero, ahora mismo se me escapa y perdóname por eso. Por eso sí, dice. Rafael Núñez. Rafael Núñez. Rafael Núñez. No, perdón. Ese sí se lo debo. ¿212 años? No, no sé, tampoco, no recuerdo. 250 y... no, 450 años. Bueno, estamos celebrando de 1810. Imagínate.